...de los gráficos. Hoy día, un grupo de guapas chicas, que son candidatas a Miss Reef, decidieron hacer una situación pedagógica, enseñarle a las candidatas a ser reina del festival cómo se debe revisar un buen piquero. Se merecen un 7 y hasta un 10. Aprobaron con honores, distinción máxima en los suyos, todas ellas adelantadas aprendices. Se graduaron en el mejor de los cursos y ahora nos enseñan. Tan buenas son que de alumnas pasaron a profesoras, que es mejor para contarnos los secretos de un gran traje de baño y la mejor imagen en la piscina. Candidatas a la corona del Miss Reef, le cuentan a usted qué debe hacer la próxima reina del festival para lucirse frente a los periodistas en el Chapuzón del Otelo Geo. Tiene que ser un tiro corto, que corte gaviota. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, este traje de baño, lo que hace es que se vea un glúteo más armónico, más redondito. Connie conoce muy bien los secretos, pero levantar la cola tiene más trucos. Si estoy sin chalas, uno se ve así. Y el efecto de la chala hace que uno se incline un poquito y el glúteo suba. En tu caso, te pongáis o no te pongáis las chalas, da lo mismo. Sí, eso es un poco más genética y les recomiendo que vayan al gimnasio. La mano de la naturaleza se nota y en Argentina Dios hizo milagros. Florencia dice que el color ayuda mucho. Colores flúor, colores vivos, colores rosados, fucsia, naranja. Le da un color divino también al bronceado. Para que quede en la historia festivalera como el piquero, quien con esa sensualidad previene a la próxima reina, sostén con doble faz la solución. Tiene adhesivo por los dos lados. Entonces tú te lo pones en la piel y pegas la piel con la tela. ¿Quiere ver su demostración? Impecable, lindo, repetición. Para que le quede clarito a la reina. ¿Quedo todo en su lugar? Rápidamente y arreglé. Así que quedo todo en su lugar. Lina nos muestra su técnica colombiana con un poquito de ingenuidad, dice, pero no tanta como para que se vea algo tras el chamuzón. Arreglarme el traje de baño y una vez lanzándome, que todo esté bien justo antes de salir. Otro gran piquero, pero aquí Lina descubre algo que podría empañar el piquero real. Bueno, traigo un poco de agua, sí. Supongo que es normal. Ya saben las reinas cómo hacerlo y qué ponerse. Ellas por mientras se entrenan en la playa. Vamos, estoy lista, estoy preparada. Tenis playa para las tres candidatas, perdón, cuatro. Ahora son cuatro. Les he estado ofreciendo tacos, tequila. Así quiere convencer a la prensa. Nina, la representante mexicana, dice que si no es por pinta, será alcoholizándolos. No se ría, así es verdad. Algo hay que hacer para ganar. Traje una placa para que no me vayan a volar ningún diente. Había que protegerse y porque al frente estaba el chino Ríos. Llegó así de serio y como no habló nada, los de la prensa querían convencer a Sigrid Alegría para que lo hiciera hablar. Ustedes ya pelearon con él, yo no quiero pelear con él. Ellas dos no tienen nada que ver con la elección, pero debieran ser reinas. Lo que no entiendo es por qué mi camarógrafo se puso dos metros más arriba para la entrevista. ¡Estás rica! Cuatro candidatas, un poco de deporte y varias enseñanzas, porque ellas ya nos dejaron perito en moda playera y chapuzones. Gaviota de oro para estas profesoras. Sí, no es nada de fácil realizar ese piquero y que salga...